La primera fue en la Plaza de los Niños, la segunda en la Plaza Héroes de Malvinas, en la esquina de la Valle Brasil. Esta tercera edición, este próximo domingo 21, edición Día del Padre, digamos, va a ser en el predio del ferrocarril, en la plaza ubicada ahí en las márgenes del ferrocarril, desde las 15 horas y hasta las 17.30 horas. Y bueno, el formato de plazas en movimiento que pensamos y diseñamos y ya pusimos en marcha tiene que ver con proponer un conjunto de actividades recreativas, culturales, educativas, sanitarias a la comunidad con esta lógica de usar el espacio público, los pulmones verdes, los espacios de recreación, como son las plazas, dándole una dinámica con actividades de diferente tipo. En esta edición, en esta tercera edición, vamos a tener el agregado de dos actividades. Una es el colectivo Trans de Belville, que está armando una mesa de difusión, pensando en clave, como nosotros diseñamos y pensamos la ciudad, en clave igualitaria. Y por otro lado, la gente de la Fundación GER. La Fundación GER es el grupo de entrenamiento en emergencia y rescate. Van a estar desplegando actividades de su temática, con materiales y un conjunto de profesionales que van a estar llegando a Belville desde Córdoba para sumarse a estas plazas en movimiento. Siempre lo destacamos, pero es una invitación libre, ¿no? A todos los ciudadanos que quieran sumarse, además, en el marco de una intención de descentralizar un poco a la ciudad, de acercar estas propuestas a los distintos sectores. Sí, la vamos rotando por diferentes lugares de la ciudad. Esta oportunidad en la zona norte, digamos, con especial énfasis, invitamos a, no sé, a Villa Carlitos, o a Barrio Fátima, o Barrio La Estación, o Barrio Jardín, pero obviamente una actividad sin costo, de libre acceso, por supuesto, para el conjunto de la ciudadanía.